En otros países se está hablando de la regulación de las armas, porque hay algunos países que si uno puede descargar automáticamente todo el diseño en 3D y en un par de horas tener una arma fabricada como tal, ya sea en materiales ABS, PLA, que son algunos de los materiales que utilizan estas impresoras 3D. Porque actualmente hay algunos países que ya cuentan con la regulación, en el país todavía no se ha tocado el tema de la regulación directamente para la fabricación de armas. ¿Qué tan seguro sería, por ejemplo, si hablaban especialistas de atención sobre el peligro también o el riesgo que podría representar la utilización de estas para el que la utilice, en este caso, para quien la manipula? Realmente existe un riesgo porque lo que se está viendo es que cada vez las impresoras se están masificando, los costos se están disminuyendo y cada vez vamos a tener una impresora de 3D en nuestras casas, en nuestros hogares. Entonces uno puede descargar un modelo y convertirlo al software de la impresora y fabricar una arma como tal. Entonces hay un riesgo bastante alto que es necesario pensar en una regulación. Ahora, en este centro de tecnología, ¿qué aportes también se están realizando en otros ámbitos? ¿En temas de la medicina, en temas de responsabilidad social? Bueno, estamos fabricando prótesis en 3D en temas para responsabilidad social. Estamos fabricando prototipos que actualmente lo hemos tenido competiendo en Francia, prototipos de rover, de mini satélites y estamos trabajando mucho en temas de robótica educativa, fabricando diseños por los mismos niños en un tipo récord. A ellos mismos les enseñábamos a hacer sus modelos. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias. Entonces estos son los detalles que podemos facilitarles en relación a lo que estaban haciendo mención ustedes y lo que podría ir generando en otros estados la aplicación de esta tecnología. Bien, Yoseli, muchas gracias por esa información. No tenemos tiempo para más. Hemos llegado al final. Gracias por estar ahí y disfrutando de nuestra programación. Carla Jarada viene preserecida. Lista para marcar agenda. Permiso. Adelante. Gracias, chicos. Estamos listas para marcar agenda. Tenemos temas muy interesantes el día de hoy que le va a facilitar el día a día. ¿Cómo están, Jennifer? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días y bienvenidos. Empezamos rápidamente con Marcando Agenda y estos son los temas para ustedes el día de hoy. Pastés, empezamos con una pregunta, Carla. Vamos a preguntarle a nuestros televidentes si es que sabe qué hacer ante el robo de su vehículo y una probable extorsión. El jefe de la División Policial de Robo de Vehículos de la Policidad Nacional ha exhortado a denunciar este tipo de situaciones y además ha recomendado a la población no dejar sus autos estacionados en plena vía pública o lugares donde no se ofrecen las mínimas condiciones de seguridad. Y vamos a seguir hablando de un tema que todavía genera un poco de dudas. Si aún sigues confundido sobre las diferencias que existen entre una cuenta básica y una de ahorro, aquí te lo contamos. Hoy Asmán nos explica al detalle en qué consiste este tema y la importancia en el sistema financiero. Y también les contamos que Indecopy impuso sanciones por más de un millón de soles por infracciones a las normas de publicidad comercial. Existen empresas, por ejemplo, que no consignan las advertencias o las restricciones de un producto. Además, un representante de Indecopy va a responder sus interrogantes relacionadas a los consumos. Todo eso vamos a desarrollarlo desde ya en Marcando Agenda. Y empezamos entonces con nuestros temas. Les contamos, obviamente, que ustedes lo saben, conducir por la ciudad puede traernos más de una sorpresa. Así es, las multas de tránsito ahora son impuestas también mediante fotopapeletas. Pero, ¿cómo es que se puede enterar de ello? Se lo contamos a continuación. ¿Sabe usted si su vehículo tiene una papeleta de tránsito? Recuerde que las multas sobre infracciones a las normas de tránsito, como pasar los límites de velocidad, estacionarnos mal o pasar la luz roja, pueden ser puestas por la Policía Nacional en persona, pero también mediante fotopapeletas. Así que, resulta importante verificar siempre para no terminar como deudor moroso o en un embargo por el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Para hacerlo, puede ingresar a www.pit.gov.pe y digitar el código de su placa. Otra forma de hacerlo es entrando al portal web del SAT, www.sap.gov.pe y escribir la placa del vehículo, DNI o licencia de conducir. Recuerde que, si cancela con anticipación dentro de los 7 días hábiles de impuesta a la multa, cuenta con el 83% de descuento del total. Y si lo hace desde el octavo día hasta el último día, antes de la notificación de la sanción, tendrá un descuento del 67%. Por eso, de vez en vez, los que conducen vehículos tienen que entrar a esta página www.pit.gov.pe para poder verificar en efecto si es que por ahí tiene una sanción. Así es. Ahora, seguimos hablando de vehículos porque, ¿sabes cuáles pueden transitar por la vía expresa? Si es, luego del atasco de un trailer en plena vía expresa, consultamos con especialistas para saber qué multas se pueden imponer en ese tipo de situaciones. Así, lo que se pide es respeto y evitar, por supuesto, de caos vehicular. Un poco de ciudadanía, señores. Vamos a ver. Un reciente accidente protagonizado por un trailer en la vía expresa se sumó a la ola de negligencias que se cometen a diario en las vías de Lima. El vehículo pesado que se quedó atascado debajo del puente 28 de julio superaba la altura permitida. Es el desconocimiento absoluto del conductor en la utilización de las vías. Esta situación corresponde a una infracción muy grave, la infracción G10 por transitar en lugares no permitidos. La sanción para estos casos corresponde al 8% de una OIT. La vía expresa, como muy bien dice su nombre, es una vía rápida. Y una vía rápida es para vehículos livianos, no para vehículos pesados. No pueden entrar ni siquiera vehículos menores, motocicletas, no pueden entrar a la vía expresa. Pese a que las motos lineales y taxis colectivos suelen circular por esta vía, está prohibido. La vía expresa Paseo de la República, vía expresa de Javier Prado y el circuito de playas comparten esta misma característica. Sabemos que los vehículos de menos de cuatro ruedas, es decir, las motos, las bicicletas, los biciclos que están prohibidos de transitar por esas vías expresas, la de Javier Prado y también de la vía expresa Paseo de la República, así también como los cortejos fúnebres. Bueno, pero los conductores saben, ¿no es cierto?, de este tipo de transporte saben que no pueden pasar por ahí. Tendría que saber, ¿no? No saben, no saben. Pero, ¿sabe usted qué hacer si sufre el robo de su vehículo? A continuación vamos a darle todos los detalles, punto por punto, de cómo realizar el procedimiento de denuncia. Señor, no le vayas a hacer caso a nadie, yo tengo tu esposa, ¿ya? Ya, hermano, pero, pucha, y si me consigo, dale un tiempo, aunque sea para conseguirlo, aunque sea cuatro luquitas, pues. Yo no te puedo esperar mucho tiempo, porque yo tengo que salir de viaje, ¿me entiendes? A mis chacales que están del Jambas, que te ando desde el Jambas, voy a llevar una flota de vehículos a provincia, ¿me entiendes? ¿Y cuánto tiempo me da, hermano? Tiene dos y media hora, ¿está bien? Sin vergüenza alguna, con desidia y amenazas indiscretas, este es solo un caso de cómo operan las bandas de extorsión por robo de vehículos. En esta semana hemos recuperado, en todo lo que es extorsión, más de 20 vehículos, más de 20 vehículos, y hemos capturado, en esta semana solamente hemos capturado a 8 sujetos dedicados a la extorsión. Evite ser víctima en estas fiestas patrias y siga nuestras recomendaciones. No estacione en zonas oscuras o en la vía pública. Evite entregar las llaves del vehículo a cuidadores informales y opte por una playa de estacionamiento que otorgue garantías. No dejar los documentos vehiculares dentro de este, ¿no? Porque mayormente dejamos el brevete, dejamos la tarjeta y dejamos el SOA. Y en el SOA están los datos de uno. Y ahí están los teléfonos y de ahí comienzan a extorsionar, ¿no? En caso de sufrir una extorsión, grave los números y conversaciones con los delincuentes. Llame al 105 para reportar su emergencia enseguida. Asiente su denuncia en la Divincri o comisaría del distrito correspondiente a robo. Y nunca ofrece una suma de dinero al delincuente. Por último, no publicar su información vía redes sociales sobre su ubicación o desplazamientos. A propósito, además de hacer la denuncia por robo de un vehículo, se debe comunicar si es que hay extorsión para que la policía también emprenda un operativo y dar con esos delincuentes. Ante estos casos puede acercarse a la DIPROVE o llamar, escuche bien y apunte, a los teléfonos 3280351. 3280351. O el 3280353, pero en ninguno de los casos responder las llamadas telefónicas porque es muy seguro que cuando nos roben el vehículo, por ahí estén dentro también nuestros documentos personales, sepan la manera de llegar a nosotros y hacer caso a los que digan estos extorsionadores, estos delincuentes que van a llamar seguramente, ¿no? Conforme pasen las horas, para que podamos tener un transar, la manera de devolvernos el vehículo. Por lo general, ¿no? Y recuerdo que incluso lo decía, pues, el comandante Olivera, que es el jefe de la DIPROVE, nos van a citar, ¿no? En zonas periféricas de la capital o por ahí puede ser, pues, en estos marcados informales como San Jacinto. En ninguno de los casos responder a estas llamadas o decir, ya estoy tratando de conseguir el dinero, no darles tiempo para que la policía pueda empezar su trabajo. No lo haga. Bueno, en pantalla ya aparecieron los números otra vez, pero si tiene alguna duda puede entrar a la página oficial de Marcando Agenda, Marcando Agenda Oficial, y ahí también va a tener los datos. Ahora sí, vamos a pasar a otro tema porque a través de un comunicado de salud ofreció disculpas a los asegurados por la decisión de terminar el convenio con el laboratorio Suizala. Así es, para conocer dónde ha sido asignado para su pensión, usted tiene que ingresar ahora a www.salud.gov.pe, hacer clic en el botón donde me atiendo, así es lo que dice este clic, este enlace donde me atiendo. Una vez confirmado su nuevo centro asistencial, podrá reprogramar su cita en el mismo lugar o llamando a E-Salud, para que hay personas que no están muy habituadas a trabajar en línea, voy a llamar también a E-Salud Línea al 411-8000-1, 411-8000-1. Así que ahí están los puntos de atención luego de la culminación del convenio con Suizala. Ahora vamos a escuchar, Carla, que te parece a la Defensoría del Pueblo, que nos explica sobre el derecho que tenemos para ser detenidos en un hospital o en una clínica ante una emergencia. Ante cualquier emergencia, toda persona tiene derecho a ser atendida en cualquier establecimiento de salud a nivel nacional, ya sea público o privado. En ningún caso se podrá condicionar la atención a algún tipo de pago previo o a la presentación de algún documento, inclusive el de identidad. Solo una vez superada esta, el establecimiento podrá tramitar el reembolso o modalidad de pago según los siguientes casos. Si el paciente cuenta con un seguro particular, el reembolso deberá ser tramitado ante dicha entidad. Si no cuenta con un seguro de salud, el reembolso lo deberá realizar la persona atendida o sus familiares responsables. Si la persona se encuentra comprendida en algún grupo poblacional determinado por ley y tiene la condición de pobre o pobre extremo y no cuenta con un seguro de salud, deberán realizarse los trámites a fin de evaluar su inscripción en el seguro integral de salud, SIS. Si ante una emergencia no recibes atención, puedes presentar una queja en la plataforma de atención al usuario en cada establecimiento del Ministerio de Salud, en la Gerencia Central de Atención al Asegurado de Salud, en la Superintendencia Nacional de Salud, o puedes comunicarte con nosotros al 0800 15 170, la línea gratuita de la Defensoría de Puebla. Muy bien, y una buena noticia para las personas que tienen pensado ingresar al sistema financiero bancario habiendo una cuenta básica en lugares cerca a su casa o desde su celular, pero ¿qué es una cuenta básica? Vamos a conocer los detalles. Nuevo servicio ahorra tiempo y dinero, y es que las cuentas básicas de ahorro ahora se podrán aperturar a través de un cajero automático, un agente bancario o farmacias o bodegas, incluso mediante un celular. Este tipo de cuentas fueron creadas en el 2011 con la finalidad de contribuir a la inclusión financiera, debido a que estas cuentas básicas permiten el movimiento de montos pequeños de dinero a personas que no se encuentran en el sistema y otras restricciones del sistema financiero. Cabe mencionar que no se deben confundir las cuentas básicas con las tradicionales, como la de sueldo, la de ahorro, la de depósito o la cuenta corriente. La Superintendencia de Bancas Seguros y AFP explicó que se mantienen las exigencias de retiros y depósitos de mil soles diarios de un índice popular en una misma empresa. Los saldos de las cuentas básicas no pueden superar los dos mil soles en los retiros y depósitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!